Y sigan acá en la transmisión de este sorteo de partidas porque estamos con más entrevistas. En esta ocasión, junto al preparador Eduardo Lab, quien presentará al caballo Messier, quien recién salió de Perdedores el pasado 31 de agosto y al tiro, tomando la decisión de ir en los clásicos. De hecho, participó en el Juan de Udana Samar el pasado 16 de septiembre, rescatando un décimo lugar. ¿Por qué tomar la decisión de correr estos 1.900 metros y además de Grupo 1? Hola Mario José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que todo muy contento por la oportunidad de estar en este Grupo 1 y agradecer a don Claudio Zayde, propietario del ejemplar. La decisión pasa con un caballo que corrió tres veces, debutó segundo, luego ganó, luego en el clásico que nombras tú, tuvo unos contratiempos, nos tomó mal la curva y bueno, antes de debutar estaba preparado en distancias largas que había trascotejado en 1665, luego había trabajado en 1008 y ahora esta vez Wilber el domingo reciente le hizo su cotejo final para conocerlo. Y bien, es un caballo y juego Bobo Man, sabemos que Bobo Man, tenemos O'Connor como ganador del latino de llegan a distancia, así que bien, bien contentos con esta oportunidad, por eso es la decisión. Claro, y también estaba revisando la línea sanguínea de este Messier, de hecho su madre, es media hermana del campeón velocista en el club hípico como fue Bastian Bolt, pero también su abuela materna, Samoya, es media hermana del ganador de justamente el clásico que se disputa este fin de semana. ¿Sabes de quién estoy hablando? Así es, sí, ¿no? Cuando Claudio discutimos mucho de Beiri, de hecho viene ahora el remate el 17 de octubre, la hermana Messier, pero en hembra, y bien, bien se conoce toda la línea sanguínea del que ojalá se presente en cancha lo mismo y disfrutar de este día que estamos todos esperando. Claro, aquel caballo que me refería era Montesalfa, quien ganó el año 2006 esta misma prueba. Y por último, Wilbert León, que se estrena en su sillín, ¿cómo lo ha podido notar justamente en aquel trabajo que me comentabas del día domingo? Le gustó mucho, yo fui bien minucioso en preguntarle detalles sobre los finales del caballo, fue un trabajo de remate más que nada, y bien, quedó bien conforme, así que lo importante es que alcanzó a conocerlo y le tenga fe. Sabemos que es una carrera difícil, corremos contra muy buenos caballos, pero bueno, ya estamos presentes, agradecidos de Dios, primero que todo por la oportunidad. Así es, Eduardo, y para finalizar, ¿alguna estrategia de carrera? Son 1.900 metros, hay que ser bien tácticos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, don Claudio viene llegando a República Dominicana hoy día en la noche, en lugar de eso no puedo estar, pero vamos a, ya tenemos claro más o menos la forma, no sé si decirlo, estos son estrategias. Secretos de preparador, me parece. Pero de todas maneras, vamos a presentarnos de la mejor forma posible. Muchas gracias, Eduardo, te deseo mucho éxito para este Grupo 1. Gracias, Cote, gracias. Continuamos así con este sorteo de partidas. Gracias por ver el video.